El asesinato a sangre fría de 10 periodistas y dos policías en París ha generado una corriente emocional mundial. Estos son algunos de los dibujos que circulan hoy en la prensa internacional y en internet en homenaje a las víctimas del peor atentado en Francia en medio siglo. Gracias por ver el video.